A nuestro segundo invitado, se trata de Daniel Villa, alcalde del municipio de Abajuro en el estado Falcón. Además ex presidente de Fede Cámara Falcón, periodista también, feliz día, comenzamos la semana con el Día del Periodista, felicitaciones también alcalde. Así es, para ustedes y todos los periodistas de Venezuela que celebramos el día de nuestro, el día de ayer. Gracias por la invitación una vez más a Globovisión, es un honor estar por aquí y además aprovecho por enviarle un saludo a todos mis paisanos del municipio de Abajuro que como todos los días, pendiente de Globovisión y de Primera Página, escuchando lo que vamos a conversar en el día de hoy. Así es, un saludo a Abajuro desde acá de Primera Página, además tiene experiencia en producción agropecuaria y como empresario venezolano. Un amplio currículo también en diferentes ámbitos y experiencias, pero actualmente como alcalde, ¿qué ha hecho para mejorar la producción, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este municipio? Bueno, primero que nada, estamos construyendo algo que hemos denominado el milagro de Abajuro. A partir del 21 de noviembre, que fue un milagro, que todas las fuerzas de oposición que buscábamos un cambio en el municipio de Abajuro, de todas las tendencias, construimos la unidad perfecta y eso ayudó a que el 64% de la población, diferente a lo que participó en el país, el 49%, en el municipio de Abajuro participó el 64% y de ese 64%, el 72% votó por nuestra opción. Pero hoy somos el gobierno para el 72,8% que votó y el 27% que no nos favoreció. Y estamos construyendo a partir de ese momento, con esa legitimidad, toda una plataforma para desarrollar nuestro municipio de Abajuro. El municipio de Abajuro es uno de los cinco municipios del occidente, el estado Falcón casi límite con el estado Zulia. Somos el centro comercial del occidente, allí convergen todos los bienes y servicios que se necesitan para que los ciudadanos no solamente de Abajuro, sino de todo el occidente puedan satisfacer sus necesidades. Ahora, nosotros estamos trabajando allí en el tema de la producción porque creemos que es el momento, hoy, de que le demos un apoyo importante, decidido y determinado para que los emprendedores, los comerciantes, los empresarios, los productores puedan hacer, pueden desenvolverse en su actividad normal. Bueno, el gobierno, lo dije yo en una oportunidad aquí mismo, los gobiernos son, y un municipio tiene dos alas, el ala privado y el ala público, y esas dos alas, si no están en armonía, no puede volar el ave. Sí, lo conversaba aquí conmigo justamente y nos hablaba sobre este punto y siempre es importante resaltarlo y destacarlo. Siempre vemos como la responsabilidad de un sector o de otro. Muchos dicen, bueno, pero ¿qué está haciendo el sector público? Y otros dicen, bueno, pero es responsabilidad el sector privado y aquellos que tienen que invertir en el país, pero tenemos las condiciones, las garantías para poder invertir en Venezuela. Totalmente. Y cómo se está uniendo estos sectores, además de Abajuro, cómo se afectó también cuando se expropiaron tierras. Así es. Siendo productor, ¿cómo está actualmente? Así es. Entonces, en eso que tú dices no es echarse la culpa uno a otro, sino que nuestro municipio de Abajuro, nuestro gobierno, ahora es un promotor, un articulador para tener opciones de negocio a nuestra región, a nuestro municipio, porque si no hay generación de riquezas, no hay empleo, no hay calidad de vida, no hay nada que repartir. Y ahí estamos trabajando con nuestros productores. Por ejemplo, todos sabemos que el país está en una situación difícil el día de hoy, pero también sabemos que el país no se ha acabado, y no se ha acabado porque el país es los productores que van desde bien temprano a su unidad de producción, todos sabemos que el país también son los docentes, son los trabajadores, son los comerciantes, lo componemos todo. Y entonces el municipio, en el caso nuestro, en el municipio de Abajuro, ahora hemos hecho una alianza con el sector privado para superar las dificultades. Juntos nosotros repotenciamos un tractor, y tenemos varios, pero repotenciamos uno, y lo hemos puesto al servicio de los productores, y en esa alianza hemos recuperado 80 kilómetros de vialidad en un municipio que conseguimos un comunicado, son 25 nuevas comunidades que ahora se integran al desarrollo, porque si algo afecta a nuestros productores, entre otras cosas, seguridad jurídica, seguridad personal, también es la falta de asistencia en la vialidad. Y nosotros en el municipio de Abajuro estamos trabajando para que entre todos podamos construir esa gran alianza para superar las dificultades. Hablando de vialidad y de movilidad, ¿cómo está actualmente el suministro de gasoil, de combustible en general? Además se habla de un subsidio para el gasoil, recordemos también que muchas de las maquinarias necesitan de este tipo de combustible para poder realizar su trabajo. Bueno, no ha sido fácil, sobre todo el tema diésel. En los últimos días, bueno, hubo una baja importante y nos puso a correr a todos. Sin embargo, en comunicación y en reunión con el gobernador del estado, con la SODI, Falcón, se han llegado a acuerdos y en este momento está fluyendo con normalidad el tema del gasoil. Sobre todo en las estaciones de servicio, pero hay una dificultad para nuestros productores. No pueden buscar el gasoil para llevarlo a su unidad de producción para que el tractor funcione, porque no permiten que se lleven envases y entonces usted se imagina la dificultad de venir de una finca de 35 kilómetros con el tractor a surtir en la estación de servicio. Es una gran dificultad y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a todas las instituciones que tienen que ver con el abastecimiento del combustible para que se sienten con los productores y en una mesa de trabajo puedan ver realmente qué es lo que está ocurriendo allí. Pero también es importante, hemos construido una alianza con los comerciantes del municipio de Abajuro porque tenemos además necesidades. Nosotros detectamos que en el municipio de Abajuro hay una población importante con baja de peso, con alimentación precaria y actualmente el municipio de Abajuro, nuestro gobierno ha puesto en marcha el comodero popular, el buen samaritano que lleva adelante la primera dama del municipio y estamos atendiendo 400 personas con almuerzo de lunes a viernes. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho cuando hemos hecho alianza, por ejemplo, con el sector privado. Nosotros no tenemos para mantener la comida de todos los ciudadanos todos los días de ese comedor. Sin embargo, pagamos el personal, la infraestructura, el transporte y los ciudadanos de a pie, además que tienen posibilidades y que tienen buen corazón, en conjunto con las fuerzas privadas, que están alimentando 400 personas, que es más del 1% de la población del municipio de Abajuro. Nos habla sobre un bajo peso en este porcentaje, nos dice aproximadamente el 1% de 400 personas aproximadamente. Siendo Abajuro una comunidad, un ente que es productivo, ¿cómo se describe esto realmente? Y además de crear este comedor y apoyarlos en torno a este tema, ¿qué más se está haciendo? Mira, hemos puesto en marcha también la situación de la salud en el municipio de Abajuro. El hospital José Enrique Zavala no está en sumedores condiciones. Además tenemos un hospital que está en construcción desde el año 90, lo inauguró el presidente Chávez en el año 2012, un pase para la televisión que la ministra sabe, pero la verdad es que nunca abrió sus puertas, el portal sigue cerrado, no está habilitado para atender a los ciudadanos. ¿Y la estructura cómo está? ¿Está terminada? Sí, bueno, no está terminada, le falta un porcentaje importante, pero no es solamente para el municipio de Abajuro, es un hospital que tiene capacidad para 60 camas para atender una comunidad de más de 100.000 personas de todo el occidente del Estado. ¿Pero en 32 años no se ha deteriorado esta estructura? Mucho se ha deteriorado, sin embargo, está recuperable y nosotros queremos que se retome ese plan para que se termine de una vez por todo el hospital. ¿Pero qué estamos haciendo mientras todo esto ocurre? Bueno, equipamos una clínica móvil que tenemos en el municipio de Abajuro.